Y además criar a tus hijos si es que tú eres una buena mamá, ¿por qué te diría algo así? Porque ella está enamorada del padre de mis hijos, de Iván. Eres una sinvergüenza, ¿qué haces tú acá? ¿Qué haces? ¿No te da vergüenza estar acá? ¿Qué cosa tienes tú? Tú eres una mentirosa, habla la verdad, no seas tan mentirosa, eres una cínica. ¿No te acuerdas? Hace seis meses no te acuerdas de tus hijos. ¿Para qué me quitas? ¿Por qué no te acuerdas de tus hijos? Yo he venido cuántas veces a llevar mi madre, centro de salud, canímetros. Esta mamá es una mala madre, no te acuerdas de tus hijos. Seis meses lo tengo. Escuchen mal, enfermeras de enfermeras, escuchen esto. Yo los tengo seis meses a otro tiempo. Tú te metes con el padre de mis hijos por eso tu plaza acá. Tú sabes muy bien que yo estoy viviendo con el padre de mis hijos. ¿Por qué me has denunciado? ¿Por qué me has denunciado? Yo me fui a la comisaría porque tú les acuerdas a tus hijos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú no te has preocupado de tus hijos. Tú no te has preocupado de mis hijos. ¿Por qué eres una madre buena? Retrocede, por favor. Venga, acompáñame. ¿Por qué no demuestres lo que eres madre? Ya, yo le voy a pedir que bajemos el tono porque si ustedes gritan no voy a poder escuchar nada y ustedes no van a poder entender absolutamente nada. Voy a hacer yo las preguntas, ¿te parece? ¿Tienes una relación con Iván, el padre de los hijos de tu hermana? No. ¿Nunca la has tenido? No, mentira. ¿Te gusta tu cuñado? No. Si te salgo por él. Lo que dice mi hermana, eso es mentira. ¿Tú en algún momento ha tratado a ti de cortejarte? No, nunca jamás, André. De decirte, mira, sabes que en realidad te quiero, Celia, estoy enamorado de ti. Nunca jamás, André. Ya, entonces dime tú qué motivos tienes para decir que ella ha estado enamorada del padre o está enamorada del padre de tus hijos. Sí, está enamorada, debe de decir la verdad. Pero dime por qué piensas eso. Porque mira, siendo mi hermana haciendo sangre, una hermana no cree que denuncie de noche a la mañana y me quite mis hijos. Eso no es denuncia. Dame un segundo, esa no es la respuesta, porque en realidad yo te voy a contar algo. Yo tengo hermanas y mis hermanas tienen sus hijos. Y si yo veo que una de mis hermanas maltrata a mis sobrinos, evidentemente tengo que denunciarlo. Lógicamente, ni modo, ¿no? No te vas a quedar callada. Si ves que tu hermana está golpeando a tus sobrinos, que los insulta y les pega, obviamente vas a salir a favor de las personas más vulnerables que son tus sobrinos. Eso no me parece que está mal. Yo no creo que eso esté mal. Lo que quiero entender es por qué tú me dices a mí de que ella está enamorada del padre de tus hijos. Eso, dame un argumento, una prueba. ¿Qué has visto tú? Porque mira, en primer lugar no me deja ver, no quiere que vea a mis hijos, porque ahí en la denuncia dice, bien claro, tengo que acercarme a mis hijos, pero sin violencia. Pero tú no ves qué tiene que ver el padre de tus hijos. Porque si tú me dices, ella está enamorada del padre de mis hijos, es porque tú habrás visto, me imagino yo, algún coqueteo, algún tipo de acercamiento sospechoso, medio extraño, o algún día pues el padre de tus hijos te dijo, me gusta tu hermana. No lo sé. Dame una respuesta coherente. Yo cuando me iba a trabajar, el hombre siempre decía, voy a ir a visitar a Celita. Mentirosa, eres una mentirosa. Y por la cabeza a mí me venía. Eres una mentirosa. ¿Con esa mentira vas a salir? No. Mis hijos un día se fueron, ella también se había ido al este, a Belén. Ahí también me dijo, mi hijito, mamá, mi tío, mi tía estaba con mi papá. No, Andrea, eso es falso, eso es mentira. Ella tendrá pruebas que me demuestren las pruebas. ¿Y cada cuánto tiempo va tu cuñado a tu casa? Él venía porque el niño no quería comer, de pena. ¿Cada cuánto tiempo va? A la semana iba dos veces, tres veces. ¿Ahora? Ahora va dejando dos días así. Ahora, te digo algo, ¿por qué no le pasas un sol a tu hermana si tu hermana está a cargo de tus hijos? Y no porque a ella le dé la gana, sino porque el Ministerio de la Mujer se los ha entregado. Andrea, ella no me recibe los víveres. Yo me he ido cuantas veces hasta con policías. Eres una mentirosa. Tú nunca has traído los víveres. Lo que has traído ha sido el vaso de leche y lo que le han dado al niño. Eso es lo que has traído. Eso es para ti, víveres. Nunca me he recibido, Andrea. Nunca me he recibido. Yo tengo fotos también. Tengo pruebas. Siendo enfermera, ¿qué clase de madre eres? Eres una enfermera. Eres una sinvergüenza. Eres una sinvergüenza. No sabes dar a tu hijo. No le quieres a tu hijo. ¿Quiénes me envíes porque eres una sinvergüenza conchuda? ¿Cómo habrás parido a tus hijos sin dolor o no? ¿No sientes nada? ¿Y tú qué cosas has hecho? ¿Tú eres esa puchura que no te acuerdas a tus hijos? ¿Has criado a tus hijos? Ahora, tú me acusas a toda la gente. Me dijo, ¿ah, qué opino con papá de tus hijos? Es una envidiosa, Andrea. Porque yo no tengo que ponerle envidiosa. Nunca ha criado a su hija. ¿Acaso no te acuerdas cuando tú faltaste el respeto a tu casa? ¿Te has traído otro hombre? ¿Te has traído? ¿Qué me traigo la prueba? ¿Tus hijos menores que están ahí? ¿Mientras ella estaba con Iván? Mientras tú te has largado. Perdón, Celia. ¿También te has largado con este? ¿Sabes que te lo regalé ese hombre hace tiempo? No, no necesito. Te voy a regalé ese hombre. No necesito. Tú estás acostumbrada a tener uno y otro marido cambiando de marido para... Tú me has dado el ejemplo. A ver, silencio, un seguito. ¿Qué ingresa Iván? ¿Qué ingresa Iván? ¿Qué ingresa Iván? Silencio. Silencio, de verdad. Iván es el padre de los hijos de Elsa y Elsa Segura. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por estar aquí. Esta historia es una historia que realmente pocas veces vemos, ¿no? Aquí tenemos a dos hermanas, a Celia y a Elsa Cusipuma. Las dos son hermanas de padre y madre. Las dos deberían cuidarse, quererse, apoyarse la una a la otra, hablarse. Es decir, estar unidas las dos. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Lo que dice Celia es que su hermana Elsa, que está aquí a mi lado, es una agresora que agrede a sus hijos de 14 y 6 años. ¿Qué hizo ella? Fue a la comisaría y dijo, a ver, señor policía, mi hermana agrede a mis sobrinos. ¿Qué hizo la policía? Lo que tiene que hacer. Obviamente, llamó al Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer hace una serie de investigaciones que ya el doctor Miranda nos va a explicar y dicen, efectivamente, los niños no pueden estar con la madre, así que van a estar con la tía. Y ustedes, desde hace seis meses, es Celia la que tiene, digamos, la tenencia provisional. Se los han entregado momentáneamente. Pero, claro, lo primero que yo me pregunté, y es lo que seguramente ustedes también se están preguntando, es, ¿y el papá? ¿Dónde está el papá? ¿Está pintado? ¿Quién es el padre? Bueno, el padre es Iván. ¿Qué ha pasado? Que en algún momento ellos dos han tenido tal conflicto. Yo les voy a mostrar un video para que ustedes vean entre ellos dos cómo se agreden ambos. Y, como ella lo ha denunciado por violencia doméstica, violencia familiar, entonces, el Ministerio dijo, el padre tampoco, tampoco califica. Así que se lo entregamos a la tía. Desde hace seis meses la tía los tiene. Pero lo que dice Elsa, la hermana, la madre de los niños, es, acá no es que ella sea una buena tía, no. No es que quiera a mis hijos, no. No, ella quiere al papá de mis hijos, que es Iván. Y ella asegura que ellos dos tienen una relación y que los dos se han coludido para pedirle a ella, que trabaja como enfermera en un centro de salud, el dinero, la pensión de alimentos y así, ellos dos bien contentos, felices, vivir con los niños y, de paso, con la plata de Elsa. ¿Esto es cierto, Iván? ¿Te has enamorado de tu cuñada? Hola, hola, Elsa. ¿Con qué cara vienes acá a estar hablando de esas cosas? Pero míralo, porque ni lo mira. ¿Con qué cara? ¿Son seis meses tus hijos no comen? Oye, ¿tu mujer me deja ver a mis hijos? ¿Me deja ver a tu mujer? ¿Cuántas veces yo me he ido con policía con esto? ¿Tiene constatación la policía? ¿Cuántas veces? Cuando te llamo, ¿me contestas? ¿Para qué te voy a contestar si yo no tengo nada que hablar contigo? Oye, un ratito, un ratito. ¿Ya, Juan, entonces tienes algo por eso que me dices eso? Un ratito, ¿le has dicho tu mujer? Es tu hermana, ¿ah? Tú me... Tu mujer le has dicho. ¿Cuántas veces te he visto ahí? Pruébame por eso. Entonces, ¿por qué ella te deja ver a mis hijos y a mí no me deja ver? ¿Por qué te lo sacas, a mí no me deja sacar? Yo no tengo medida de protección con mis hijos, yo puedo ser con mis hijos. ¿Qué me has dicho tú esa vez cuando te he llamado? Yo te he dicho, cada uno seas responsable. ¿Qué me has dicho tú? Yo veo responsable como padre, voy a luchar para mis hijos. Tenía que ver, pero sin embargo tú has sacado a mis hijos, pero a mí no me dejaba. Yo no sé, es un responsable como madre. Tú eres un vago, yo te he mantenido toda esa vez. Sí, 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 me has mantenido. ¿Cuántas veces te he mantenido? ¿Cuántas veces te he mantenido? ¿Cuántos años? Yo solo trabajaba. ¿Por mí estás trabajando tú? ¿Cuántas veces yo te haya llevado a hablar en mi propia cama? Yo te he metido. No, no lleguemos a eso. ¿Y eso qué? Si, lo que te he encontrado con varias mujeres que gocéis. Y después eso... ¿Cuántas veces me has mantenido a mí? ¿Cuántas veces te has abandonado con mis hijos? ¿Cuántas veces te has largado tú de mi lado? ¿Por las fuerzas que estamos ahí? Por vencer al otro hombre diciendo que yo te robo tu plata. ¿Cuándo me has dado un solo? Claro, me has robado, me has robado. ¿En mi cara dime cuándo te has robado? ¿Cuándo me has dado a mí? ¿Por qué no me devuelves lo que me has robado? Más bien tú las regalabas a la gente, mi plata, mío, las daba a la gente. ¿Tú con tu conciencia te has dicho? A ver, un ratito, por favor, cálmense, Iván y Elsa. No me has respondido todavía, Iván. ¿Tienes una relación con tu cuñada amorosa? Gracias a ella que lo tiene a mis hijos. Estoy muy agradecida de ella. Yo le entregaba a ella a mis hijos. Escúchame, te voy a hacer más preguntas. Escúchame, Iván. Espérate, yo te voy a escuchar y quiero entenderte, ¿ya? Pero te quiero preguntar algo y quiero que seas completamente honesto porque hay historias que en verdad, para mí, desde mi punto de vista, son bastante retorcidas cuando el cuñado se mete con la hermana, etc. Pero sucede, ustedes lo saben, seguramente muchos de ustedes lo han vivido o conocen una historia. Entonces, de hecho hemos tocado acá algunas historias así. Te voy a hacer clara y quiero que tú seas completamente claro. ¿Te gusta tu cuñada? No. ¿La ves atractiva como mujer? ¿Alguna vez has tenido algún acercamiento con ella? No, 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 no. Cate, le he tenido un respeto. Un respeto a mis hijos. ¿Sientes que ella te mira como mujer? No, no, no. Bueno, ahorita... ¿Como hombre? No. No, siempre tenemos un respeto. Yo, como ella lo tiene a mis hijos, tengo que tener un respeto a mis hijos. Más, escúchame, lo que pasa es que cuando yo converso con Elsa, Elsa a mí me dice que ustedes dos tenían cierta confianza, que para ella era una confianza, digamos, un poco perturbadora, por llamarlo de alguna manera, que sentía que entre ustedes había como cierta complicidad, como alguna química que no era tan normal, es lo que dice ella. Que luego uno de tus hijos le contó a ella que ustedes dos habían estado juntos. ¿Algo así? Que tenían una relación. Pregúntaselo. ¿Qué hijo te dijo? ¿Quién? Mi hijito me dijo que tú estabas con mi hermana ahí, no sé qué, hablando. ¿Cuándo? Hablando y también te abrazaba. Eso es lo que me dijo mi hijo. ¿Cuándo? ¿Esa vez? ¿Cuándo estuve yo? ¿Cuándo estuve en la casa? ¿Ese domingo que la he sacado? ¿Cuándo pues? Ese domingo que ha salido que la he sacado a mis hijos. Me has engañado también diciendo que ella te ha dicho que yo estoy saliendo con otra mujer. Eso yo le pregunté a ella. ¿Verdad tú le has dicho así a tu hermana? Que dice que ella me vio en el mercado con otra mujer. Y yo le pregunté a ella. ¿Quién te ha dicho? Mi hermana Celia. Yo le pregunto a ella. Yo en ningún momento le he dicho eso a ella. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes juntos? Yo con ella prácticamente 14, 15 años. Y mi hija ya va a tener... ¿14, 15 años? Sí. ¿Y cuánto de estos años fueron un infierno? Yo toda mi vida. Bueno, ya desde el infierno. Desde el momento que vivió. Quiero que ustedes vean las imágenes de una pelea que ellos dos tuvieron. ¿Se acuerdan que les dije hace unos minutos que les iba a mostrar unas imágenes de cómo ellos convivían una relación tóxica terrible? Miren este video. ¿Hasta qué punto una pareja puede llegar a pelear? Son imágenes fuertes, yo lo sé, pero ¿por qué las mostramos? Porque ahora es cuando uno entiende por qué el Ministerio de la Mujer no le entregó los hijos ni a la madre ni al padre. Y eso pasa muchas veces, que la prioridad son los niños. Y lógicamente uno tiene que cuidar a los niños. Y aunque ustedes, y lo hemos visto también...